Matinal 22 de Febrero La que llora contigo Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación Ed Cunningham Jesús nos enseñó que en momentos de angustia uno pide la ayuda o la compañía de sus amigos más cercanos como hizo él en Getsemaní justo antes de ser entregado sabiendo lo que él esperaba Jesús se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado les dijo siento en mi alma una tristeza de muerte quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo Mateos capítulo 26 versículo 37 al 38 En otras palabras no me dejen solo ahora porque estoy terriblemente triste y preocupado oren por mí mientras lloro al Señor Jesús sabía que un amigo de verdad es el que aparece cuando todos los demás se van aún cuando humanamente comete errores como quedarse dormido antes de tiempo pero está allí ¿Dónde si no iba a estar? Un amigo es quien te hace sentir su presencia y su apoyo en tus momentos de mayor preocupación tristeza, dolor y soledad un amigo está a tu lado en la enfermedad en el divorcio, en los problemas de tus hijos en tus fracasos profesionales en la muerte de tus padres ese amigo no solo llega sino que llega para consolar porque como dijo Heinrich von Reitz a las personas le interesa nuestro destino exterior el interior solo a nuestros amigos es interesante una historia que se narra en el antiguo testamento en el libro de jueces capítulo 11 el contexto es ese momento en que la hija de Jefte se da cuenta de que en honor al Señor debe aceptar el sacrificio de morir virgen por causa del pacto que su padre hizo con Dios en ese instante de dolor en que debe aceptar una realidad por la que no contaba y que es a la vez triste y traumática ella le dice a su padre antes permíteme hacer una sola cosa déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante dos meses porque moriré virgen ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos esa que llora contigo porque está profundamente interesada en tu destino interior no solo en el exterior ese es tu amigo por eso cuando tú lloras ella no tiene lugar mejor donde estar que no sea a tu lado mojándose con tus lágrimas y recordándote que Dios las enjugará Jesús les dijo siento en mi alma una tristeza de muerte quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo Mateo capítulo 26 versículo 38 esto es nuestro matinal del 22 de febrero esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros bonito y bendecido día para ti y gracias por hacerte sistema de cambio parte de tu crecimiento bueno no